Mis queridos hermanos y amigos, nos encontramos en este jueves 17 de junio de 2021, en el jueves de la decimoprimera semana del tiempo durante el año. El texto del Evangelio de este día es de San Mateo, capítulo 6, versículo 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, al orar no hablen mucho, como los gentiles, que se figuran que por sus palabrerías van a ser escuchados. No sean como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitan antes de que ustedes se lo pidan. Ustedes oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano danos hoy, y perdónanos nuestras ofensas, como nosotros hemos perdonado a quienes nos han ofendido. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Que si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, se les perdonará también a ustedes vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y amigos, el Señor nos quiere ayudar a crecer en un tema central de nuestra fe cristiana, la oración. Nos advierte que no recemos como los paganos, que intentan convencer a Dios sobre aquello que quieren. Muchas veces pretendemos conseguir lo que deseamos a través de la insistencia, haciéndonos como pesados a Dios, creyendo que conseguiremos hacernos escuchar con nuestra palabrería, con nuestra cantidad de palabras. El Señor nos recuerda que el Padre está constantemente a la escucha. Es un Padre solicito de nuestra vida y que en todo momento Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. ¿Vivimos en esta confianza? ¿Tengo la conciencia de que el Padre me lava los pies continuamente y que sabe mejor que nadie lo que necesito en cada momento? Ya sean las cosas grandes o las cosas más pequeñas. Jesús nos abre un nuevo horizonte de plegaria. La oración de quienes se dirigen a Dios con la conciencia de hijos. El tipo de relación que tengo con una persona determina la manera en la que le pido las cosas. y también aquello que puedo esperar de ella. De un Padre y especialmente del Padre Celestial lo puedo esperar todo y sé que tiene cuidado de mi vida. Por eso Jesús que vive siempre como un auténtico hijo nos dice no estén preocupados por vuestra vida. o que van a comer realmente tengo esta conciencia de hijo me dirijo a Dios con la misma familiaridad con que lo hago con mi padre o mi madre. Después Jesús nos abre su corazón y nos enseña cómo es su relación su plegaria con el Padre para que la hagamos también nuestra con la oración del Padre Nuestro. Jesús nos enseña a vivir como hijos. Dice San Cipriano que tiene un conocido comentario al Padre Nuestro en el que Él nos dice debemos recordar y saber que cuando llamamos Padre a Dios tenemos que obrar como hijos suyos a fin de que Él se complazca en nosotros como nosotros nos complacemos de tenerlo por Padre. Mis queridos hermanos y amigos pidámosle al Señor Jesús al Inmaculado Corazón de María a San José Patrono de la Iglesia Católica al Sagrado Corazón de Jesús en este su mes al Patrono de nuestro canal el Beato Carlos Acutis para que realmente crezcamos en esa relación de filiación que cada día tomemos más conciencia de que tenemos un Padre lleno de amor y un Padre que todo lo puede y que está atento y hasta anticipándose a lo que necesitamos para nuestra vida pidámosle la gracia de confiar en Él que así sea y que está en el Espíritu Gracias por ver el video.